Más de un centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán que fueron despedidos de la institución, instalaron un plantón en la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno para exigir su reinstalación en el cargo, liquidación o jubilación conforme a la ley. Que se cumpla el compromiso que hubo con el Gobierno del Estado en el sentido de la revisión que hubo en los exámenes de control y confianza del C3 y que los que fueron aprobados sean reinstalados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Con la instalación de casas construidas de madera y plástico, los expolicías acusaron también que no han sido dados de baja formalmente de la Secretaría de Seguridad Pública, situación que ha permitido que con la falsificación de su firma se cobren sus cheques. Resulta que nosotros seguimos cotizando al Seguro Social, entonces Finanza se niega a exhibirnos las nóminas, pero tenemos entendido que estas nóminas, las firmas están siendo falsificadas por la gente que viene del Estado de México. Con pancartas, los expolicías se dijeron cansados de la serie de promesas incumplidas por parte del Gobierno Estatal, entre ellas la reinstalación en sus cargos desde el pasado 15 de abril. Confianza, iban a ser reinstalados desde el día 15 de abril. Posteriormente nos recorren la fecha para el 28, después nos la recorren el día 4 y luego para hoy. Hoy asistimos a la Secretaría de Seguridad Pública y no nos atiende nadie. De parte del Gobierno del Estado ya no hay ninguna seriedad. Desde el 2013 a la fecha han sido despedidos más de 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y más de un millar de la Procuraduría de Justicia del Estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.